Bueno, estamos con el arquero de nuestra selección, Don Jorge. Sufrida la victoria, 1-0, pero lo que importa son las tres unidades. Sí, 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 creo que supimos pararnos bien en la cancha. Tuvimos oportunidades de sumar, pero no se dio. Lo importante es que ganamos el partido. Todo el equipo jugó muy bien y gracias a Dios salimos con el resultado positivo. Un rival muy difícil porque son los punteros, pero bueno, se puso garra y fuerza y ahí está el resultado. Sí, 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 creo que no nos equivocamos en los cambios, todo salió bien, aguantamos y bueno, gracias, todo bien. Y seguimos sumando en este campeonato. Suerte para el próximo compromiso. Gracias, gracias.